Muy buenos días, soy el padre Enrique Alvarado, vicario del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y es para mí un gusto poder celebrar esta Eucaristía que se está filmando y que podrá seguirse por televisión y otros medios de comunicación durante este fin de semana. Los invito a presentarnos ante nuestro buen Dios y ofrecerle todas nuestras necesidades espirituales y materiales para que nos conceda una respuesta de acuerdo a ellas. Hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, los invito a reconocer nuestros pecados. Dígamosle juntos al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayuda Señor a tus siervos que imploran tu continua benevolencia y ya que se glorían de tener como como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y conservales los dones de tu redención. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíanos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, diles de parte mía, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el acampamiento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio pan del cielo. El Señor envió pan del cielo. Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuánto nos ha narado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. El Señor envió pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. El Señor envió pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios le dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. El Señor envió pan del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los efiseos. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de él y en él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha mandado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Queridos hermanos, esta es palabra del Señor. Escuchemos ahora cómo el Señor ha llamado a su pueblo para instruirlo, para llenarlo de su amor, para ayudarle a comprender la dimensión del alimento que nutre el cuerpo y el alimento que nutre el alma. Y su cuerpo, que es ahora lo que nos ayudará a comprender de este misterio, es que alimenta a ambos, nuestro cuerpo físicamente, pero también nuestro espíritu para seguir creyendo en Él. Por eso hoy vemos diferentes actitudes en las personas que buscan a Jesús. Unos han comido el pan material, otros piden un signo cuando el Señor acaba de hacer uno muy grande. Otros se han apresurado para encontrarlo y hacen de buena fe, podríamos decir, una comunión espiritual. Por eso dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús debía estar muy contento del esfuerzo en buscarlo y en seguirlo, porque Él, como hacía en ese tiempo y lo sigue siendo ahora, alecciona a todos y nos interpela de varias maneras. A unos nos dice, obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Quienes preguntan, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús tendrá un consejo concreto en aquella sinagoga de Cafarnaún donde el Señor promete la sagrada comunión, y esto es creer en Él. Tú y yo, que intentamos meternos en estas páginas maravillosas del Evangelio, debemos preguntarnos, ¿vemos reflejada nuestra actitud? A nosotros que queremos revivir esta escena, ¿qué expresiones nos punzan más? ¿Somos prontos en el esfuerzo de buscar a Jesús después de tantas gracias, doctrinas, ejemplos y lecciones que hemos recibido, así como escuchamos a San Pablo expresarle a su comunidad? ¿Sabemos hacer una buena comunión espiritual? ¿Sabemos recibir con dignidad la Eucaristía cuando nos acercamos al Señor? Señor, danos siempre de este pan. Esa debería de ser nuestra actitud y nuestra respuesta, porque este pan que es tu cuerpo calma toda nuestra hambre. El mejor ataco para encontrar a Jesús siempre lo será nuestra Madre María. Ella es la Madre de familia que reparte el pan blanco para los hijos en el calor del hogar paterno. La Madre de la Iglesia que quiere alimentar a sus hijos para que crezcan, tengan fuerzas, estén contentos, lleven a cabo una labor santa y sean comunicativos. San Ambrosio, en su Tratado sobre los Misterios, escribe, Y el sacramento que realizamos es el cuerpo nacido de la Virgen María. Preguntémonos, ¿acaso podemos pedir aquí el orden de la naturaleza en el cuerpo de Cristo, si Él mismo Jesús nació de María por encima de las leyes naturales? La Iglesia, Madre y Maestra, nos enseña que la Sagrada Eucaristía es el sacramento de piedad, señal de unidad, vínculo de caridad, convite pascual, en el que se recibe a Cristo, para que el alma se llene de gracia y nos dé, así o podamos, mejor dicho, recibir la prenda de la gloria futura, que es la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Que hoy, al recibir la Eucaristía, que es el pan de vida, nuestro espíritu siga creciendo y nuestra fe siga aumentando, para que en este año, en el cual se nos ha invitado a ese reavivamiento eucarístico, que toda nuestra fe en Jesús e Eucaristía crezca y sepamos nosotros apreciar este regalo del cielo que nuestro Padre Eterno nos ofrece en su Hijo Jesucristo. Que así sea. Los invito a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, reunidos en un solo cuerpo, proclamemos los beneficios de nuestro Dios y roguémosle que atienda nuestras oraciones, incluso aquellas que no sabemos expresar. A cada una de ellas vamos a responder. Te rogamos, Señor. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Samuel, por todos los presbíteros y diáconos y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral. Roguemos al Señor. Pidamos por las autoridades civiles y sus colaboradores para que promuevan el bien común. Oremos. Pidamos por los que se encuentran lejos de sus hogares, los que viajan, los migrantes y los prisioneros. Roguemos al Señor. Por cuanto nos hemos reunido aquí en esta Santa Asamblea para que crezcamos en la fe, la devoción, la caridad, con el prójimo y el amor a Dios. Oremos. Padre Santo, que sean grato a tus ojos los deseos de esta iglesia suplicante y que por tu misericordia nos concedas aquello que no podemos esperar por nuestros propios méritos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Presentemos nuestros dones. Gracias. 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 Oremos, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Señor, el Señor esté con todos ustedes. Entonces, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos, con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Samuel, su auxiliar Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, oh mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos llenos de fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de un mismo Padre, compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren, Él es Cristo. Él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados a la cena del Señor. Dichosos ustedes que han sido invitados a la cena del Señor. Amén. Amén. Cierre. Oremos. Acompaña Señor con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darles la bendición final, invitarlos a seguir apoyando este ministerio con sus donaciones, las cuales son tan importantes para que este ministerio llegue a más hermanos que lo necesiten. Bien, invitarlos también a que sigan apoyando con sus oraciones a las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pidámosle al dueño de la mies que siga enviando obreros a sus campos. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Queridos hermanos, en la alegría de haber participado de la Mesa del Señor, vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Que tengan un feliz domingo. Gracias. 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 Gracias.